Muy afligidos porque ya llevamos más de un mes sin abrir las puertas y hemos venido en representación de alguna gente de acá de la San Martín y algunos otros también. Y bueno, armando un protocolo, el ingeniero se ve que tiene bastante voluntad y para ver, porque hay que controlar que se restrinja la circulación en el pueblo, ¿me entiendes? O sea, no puede salir todo el mundo junto a comprar. Así que ahora hemos presentado, se va a firmar un protocolo y se lo va a mandar para analizar al gobierno de la provincia y al gobierno nacional para ver si, bueno, podemos comenzar. Va a ser con la ayuda también del ciudadano, que respete y que no salgan todos, que sigan guardando un poco la cuarentena y es todo, sí. Nos han prometido que nos van a empezar a ayudar, pero de a poco. ¿Ustedes creen que acá es un cambio totalmente a futuro de la forma de venta? ¿Hay que adaptarse? Y sí, nosotros creemos que sí. Esto nos sirvió para darnos cuenta de que todo esto va a cambiar a nivel social, en el tema de las ventas también. Pero hoy todavía acá la gente no está preparada para comprar de esa manera. Así que nosotros necesitamos abrir nuestros comercios para poder seguir trabajando, porque si no estamos muriéndonos las empresas. Expusieron sus problemas, que en definitiva muchos ya nos los habían adelantado. Los problemas que tienen, que desde que empezó la cuarentena, el 20 de marzo, no pueden abrir sus puertas, cosas que otros comercios sí lo pueden hacer. Estos son los que están habilitados. El caso de la ferretería, las farmacias, los laboratorios, los lugares que venden comidas, digamos, las carnicerías, la frutería, las verdurerías en general. Hay muchas que hoy pueden estar trabajando y hay otras que no, como son ellos, los que han estado representados acá. Ellos la idea que tienen, han presentado, han presentado un protocolo para realizar las aperturas. Nosotros lo vamos a estudiar, vamos a trabajar en conjunto con nuestras direcciones que están involucradas en el caso de habilitación de negocio, en el caso de medio ambiente, calidad de vida, higiene y seguridad. Todas las que están involucradas en esto para que podamos respetar las normativas vigentes a nivel nacional, a nivel provincial y las que nosotros tenemos vigente acá en nuestro municipio. Así que esto en definitiva no depende de este municipio, el hecho de que nosotros lo podamos habilitar o autorizar a la apertura, sino como lo dice el gobierno nacional, hay que presentar un protocolo, elevarlo al gobierno provincial, el gobierno provincial lo analiza y lo envía al gobierno nacional, en este caso a la jefatura de gabinete, y es en definitiva quién va a dar la autorización o no para que estos comercios puedan abrir, tal cual hay unas ciertas ideas, ¿no es cierto?, de que están dando vuelta para que esto se lleve a cabo, ¿no? Con todas las restricciones que hoy están, como lo dije al principio, con el distanciamiento social, con los barbijos, con la gente que está atendiendo, con la cantidad de gente que puede ingresar, con la que queda en la parte de afuera del lugar, estamos hablando también de los horarios, nosotros entendemos desde el municipio de que hoy por hoy los comercios que están habilitados por decreto nacional en nuestra ciudad lo hemos reglamentado desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, así como nos han pedido la gente de los comerciantes que están habilitados, que sean 8 horas seguidas, ¿no? Así no puedan, digamos, no tengan el inconveniente de cortar al mediodía y de irse a sus casas, después regresar, es más movimiento de gente, es más difícil la entrada, el aseo a la casa, la salida nuevamente, así que por eso lo hicimos desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Y la idea es que tenemos que, la vamos a plantear, la estuvimos conversando, dialogando, debatiendo, es que puedan abrir después de esa hora, cuando termine uno de los comercios que están habilitados hoy por decreto, estos comercios, hacerle el planteo al gobierno de provincia y al gobierno nacional, ya lo he dicho, desde las 16 horas, será hasta las 19 o 20, ya veremos si son 3 horas o 4, pero darle las posibilidades de poder realizar ventas. La idea es que no tengamos tanta concentración de gente. Una reunión bastante importante con el intendente, donde venimos a traer una sugerencia, un protocolo para que nos acompañe, ante las autoridades provinciales y nacionales, para ver si podemos tener una apertura mínimamente de los negocios que hasta ahora no fueron aceptados. Es algo que nos entendió y seguramente con la predisposición que ha mostrado, iremos más a lo que ellos le agreguen, porque tiene que ver la parte legal, para hacer una presentación de forma urgente y lo más rápido posible para poder, en algunos negocios, por lo menos darle la posibilidad de que abran sus puertos. Hay grandes diferencias también entre el gran comercio, el gran comerciante, cadenas de comercio y el comercio con dueño local, si lo podríamos definir así, ¿no? ¿Hay diferencias en el tránsito de gente? Sí, a ver, en el protocolo que se analiza es tratar de que siempre que se llega a acceder a los petitorios se mueve solamente el 50% de la gente que se mueve en la normalidad. Por eso los cuidados que él tiene que tener como el responsable de la ciudad, seguramente al acompañamiento que nosotros le hacemos, tenemos que no solamente, independientemente, las ventas no están de los negocios que hoy están exceptuados, las ventas no, como quien se dice vulgarmente, no estamos comiendo la mercadería, porque los negocios no dan solamente para eso, porque no alcanza para cubrir todos los costos, porque el movimiento es muy poco, por supuesto queremos acompañar también decisiones que son de la salud, que si nos llegue a pasar algo en nuestra ciudad, que no queremos que pase, vamos a retroceder bastante por haber también la ansiedad nos esté matando para poder abrir un negocio. Julio, ¿crees que de acá en más se va a cambiar la actitud del comercio, la modalidad que puede llegar a quedar un horario de corrido ya en nuestra ciudad, o todavía falta mucho? Sí, a ver, esto va a tener una dinámica distinta, ya lo dicen los especialistas, el e-commerce se está imponiendo, las ventas online, y por lo tanto todo lo que hace por delivery, por otras modalidades, están nuevas aplicaciones que están saliendo para que la gente de la casa pueda acceder a comprar algo sin tener que movilizarse. Bueno, esas son las nuevas tendencias y es algo que nosotros veíamos un poco lejos antes, pero nos ha llegado todo encima de pronto y que nos tenemos que empezar a ver cómo empezar a trabajar para poder salvar no solamente nuestro negocio, sino también salvar las fuentes de empleo porque hoy también forman parte de nuestra familia.